ELLOS SON LOS PRIMEROS CANDIDATOS A LA SEGUNDA TEMPORADA DEL HEXATLON Hexatlón fue uno de los programas más exitosos que ha tenido TV Azteca en los últimos años, superando a Enamorándonos y a la Academia. Es por eso que ya se está preparando la segunda temporada y se han revelado los primeros y posibles candidatos a sumarse a esta competencia. Luego de la experiencia pasada donde varios famosos al creer que todo se trataba de un simple juego salieron lastimados, la producción ha puesto especial interés en invitar a participantes que verdaderamente se encuentren en excelentes condiciones físicas y que además gocen de cierta popularidad entre el público. La primera candidata que seguramente podría cubrir las expectativas es la actriz Bárbara de Regil, la cual además de tener una figura envidiable, indiscutiblemente goza de un buen entrenamiento. La cuestión para participar estribará en si la segunda temporada de Rosario Tijeras no se empalma con la del Hexatlón, pues ella ya está firmada para la telenovela. Evocando la participación de un luchador de lucha libre, como lo fue el caso del hijo de Octagon que tuvo excelentes resultados en la competencia, se ha considerado invitar al hijo del fantasma, un atleta que ha cobrado bastante popularidad en los últimos años y que sobre todo tiene un nutrido grupo de fieles seguidoras. La lista continúa con el clavadista olímpico Yael Castillo, el cual tratará de emular los logros alcanzados por su colega Rommel Pacheco y que todos nombraron como el campeón sin corona del pasado Hexatlón. Además de ser un atleta de alto rendimiento, Yael tiene experiencia en el mundo de la televisión, pues estuvo en el reality show El Gran Chapuzón para Televisa. Entre las conductoras, corre el rumor que la presentadora del matutino Venga la Alegría, Tabata Jalil podría unirse a uno de los equipos del Hexatlón, luego de que ella se jacta de hacer mucho ejercicio y mantenerse en forma. De rechazar el lugar, la invitación estaría abierta para alguna de las bailarinas del mismo programa. Aunque en el primer intento no pudo estar en el Hexatlón, el presentador regiomontano Poncho de Nigris podría estar cumpliendo su sueño de entrar a la competencia después de que ya conoce el proceso de selección, además de estar familiarizado con el ambiente de la farándula. Mientras más nombres van y vienen, lo que sí es seguro es que la producción del Hexatlón estará privilegiando a jóvenes atletas de alto rendimiento, aunque no sean famosos, pues precisamente de ellos surgieron las figuras que tanto llamaron la atención en la competencia pasada y que se lograron robar el corazón del público. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.